Amigos, el trío anabólico está de visita en Tijuana. Nos encontramos en el mejor gimnasio Extreme Results Gym con nuestro amigo Gabriel Velasco, promotor, trabaja para Mister Olimpia y también promueves el gran evento Extreme. Amigo, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias Mario. Profe. Andamos con todo. Gabriel, un placer verte otra vez. Es más joven que nunca. ¿Qué ves? Bien morro. Bien, mi pregunta. Usted que es promotor y está backstage de la Olimpia, ¿qué diferencia hay de tenerlos así enfrente a 30 centímetros en comparación de una pantalla por internet o por el teléfono? Bueno, definitivamente es vivirlo de una manera muy distinta. Poderlos ver de una manera tan cercana, te das cuenta de la madurez muscular, de la profundidad de los cortes, de la simetría que posee cada uno, de todo el trabajo que han venido realizando para ese momento, para presentarse en un escenario de esta magnitud, un escenario tan grande, un escenario pues el que todo atleta aspira, ¿no? en este deporte que es participar en Mister Olimpia. Pues la verdad es impresionante, es muy emotivo estar ahí, es mirarlos y nada más mirarlos, porque realmente están sumamente concentrados en la participación que van a tener, su manera de respirar, el pompeo, el calentamiento que hacen previo a subir al escenario, al stage, entonces ahí sí no puedes interrumpirlos, nosotros hacemos nuestro trabajo para Olimpia TV, sacando las filmaciones y videos necesarios para la página, para Olimpia TV, el canal de YouTube, y definitivamente lo menos que queremos hacer es interrumpirlos y molestarlos en su concentración, porque están altamente concentrados, de hecho yo conozco mucho de esos atletas, de este top, y realmente apenas, y me atrevo a saludarlos, o sea de lejos y hasta ahí, porque están sumamente concentrados y se nota el nerviosismo que tiene cada uno por desempeñar el mejor papel posible en esos eventos. Otra pregunta, por ejemplo alguien como Michael Jordan, yo conozco gente que lo ha conocido en persona, que tiene un aura, parece que va levitando por el piso, yo he conocido a gente como Mike Tyson, Denny Rodman, tienen un aura, así que en cuanto entran, se siente, ¿hay alguno en específico que tú hayas conocido que te diga, wow, esta persona, su presencia, su aura es extraordinaria? Fíjate que en este sentido, todos son personas muy sencillas, pero sumamente concentradas en lo que hacen, tienen los pies bien puestos en la tierra, siento yo, definitivamente pues, hay más atletas, más populares que otros, que definitivamente como Si Boom, que es uno en millones, vaya, prácticamente sería como el único en este deporte, que logra tanto alcance, en audiencia, y no tanto que sea como, que esté elevado del piso, sino que más bien, siento que él lo hace por cuestión de necesidad, es necesario para él apartarse de la multitud, para poder lograr esa concentración, al momento de competir, pero también lo he conocido, a él y a otros atletas importantes, en otro ámbito, ya fuera de competencia, cuando grabamos para Olimpia TV en Phoenix, están más relajados, y como no tienen una competencia, o no están a punto de subir a un escenario, por disputar un lugar, son personas sumamente humildes, relajadas, tranquilas, y se puede platicar de una manera muy agradable con ellos. Otra pregunta, me imagino que también tiene relación con culturistas, ya retirados de otras épocas, yo lo siento muchas veces, como que ellos se creen, nuestra generación era la de obra, era la mejor, ¿cómo los comparan la generación actual con otras generaciones? ¿Realmente es así como parece en internet? ¿O si son fans de los actuales? ¿Cómo los ve? Mira, en el ámbito personal, que yo te puedo decir de manera personal, definitivamente ellos tienen ya un prestigio, que lograron a través de los años, y a través de sus preparaciones, de su competencia, y sí siento que puedan tener ese sentido, ese sentido, sí, creo que también la calidad, o, ¿cómo te lo puedo explicar? Mister Oligia se ha cambiado mucho en los últimos tiempos, porque han venido a presentarse a otras divisiones, otras clases, cuando antes únicamente era, pues, bodybuilding, women's bodybuilding, si acaso figura, ¿no? Y luego fitness, y todas esas categorías que se han venido agregando, lógicamente eran una élite más, más pequeña, más cerrada, y eso les da otro, le da otro sentido, otra dirección, al, a esa perspectiva, de lo que puedes ver, en los atletas profesionales, antes de ser un grupo, muy selectivo de atletas, para poder estar en Mister Olimpia, ahorita vemos cerca de 300 atletas, compitiendo en Mister Olimpia, entonces, pienso que todo eso tiene mucho que ver, y yo siento que realmente, por eso ellos se sienten con más valor, porque era un grupo muy reducido, que podían estar en Mister Olimpia, ahorita como te digo, vemos 300 atletas prácticamente en Mister Olimpia, puedes ver casi 60 clásicos, sí, compitiendo en Mister Olimpia, puedes ver cerca de 50, 60 chicas de bikini, y si te das cuenta, en Open Bodybuilding, realmente son 15 a 20 máximo, entonces, sí es una élite distinta, y en su opinión, ¿qué es mejor? ¿Que haya más atletas, que se haya más difusión, en diferentes países, que haya más concursos pro, que haya más calificaciones, o que mejor sea tan exclusivo, y que sean unos estandartes, lo que sean unos elegidos nomás, ¿qué es mejor? Para mí, en cuestión de un evento, de mayor calidad, para mí fuera un grupo, o un número más reducido de atletas, pero hay que entender algo, esto es un negocio, esto es algo que tiene que venir a dejar frutos económicos, porque se invierte bastante, se gasta demasiado, yo creo que realmente, Mister Olimpia no recupera la inversión, pienso que prácticamente tiene números rojos, pero es esa pasión la que nos mueve, por llevar este deporte a lo máximo, entonces, yo pienso eso, que sí, para mí fuera mejor un número reducido, pero pues hay que entender, que estamos viendo una globalización en todo, ¿no? Y luego otra pregunta, por ejemplo, una organización como la UFC, se cree que la máquina, la empresa, siempre va a ser más grande, que los competidores, si este se lesiona, se retira, o ya no quiere pelear, pues siempre va a haber otro, esa más o menos, es la idea que yo percibo, pero en la NBA, no, en la NBA, lo que hace la NBA, son las estrellas, y siempre, Michael Jordan, yo creo que es más grande que la NBA, o sea, las estrellas, aquí en el culturismo, ¿qué es más grande? Las estrellas, los competidores, o la organización como tal, lo que representa la Olimpia? Mira, si hablamos únicamente de Olimpia, yo creo que, definitivamente, sin atletas, no hubiera competencia, entonces, pero también tiene que haber una buena directriz, una buena, una buena plataforma, para que el atleta se muestre, y eso es Mister Olimpia, entonces, Mister Olimpia, te ofrece, esa catapulta, esa plataforma, para que el atleta se muestre, por eso, todo atleta aspira a Mister Olimpia, esa es la importancia, entonces, lógicamente, todos sabemos que sin atletas, no hay competencia, pero, el atleta, es el que está interesado, en asistir a este tipo de competencias, y que mejor, que el sueño de todo atleta, sea Mister Olimpia, y por algo Mister Olimpia, se ha ganado, ese respeto de los atletas, o ese interés, tan grande, por querer participar, en un Mister Olimpia, por eso es que, todo atleta, tiene un sueño, y ese sueño es, llegar a Mister Olimpia, ¿por qué? por la producción, por el tipo de evento, por lo que te puede generar, a ti, en lo económico, como atleta, o lo que te puede catapultar, para que hagas negocio, a través de, adquirir un buen puesto, o un buen resultado, en Mister Olimpia, entonces, definitivamente, es muy importante, la plataforma de Mister Olimpia, pero, los atletas, son sumamente, indispensables. Otra cosa, hoy en día, 2024, Olimpia, es la competencia, top, lo máximo que existe, pero ya, hay otras cosas, Arnold Classic, viene metiéndole, más dinero, usted ve posible, que algún día, otra competencia, sea más grande, que el Olimpia, el Arnold Classic, se convierta más importante, que el Olimpia, no, definitivamente no, yo no lo veo así, Mister Olimpia, nunca va a dejar, de ser Mister Olimpia, es un legado, de 60 años ya, que inició Joe Wader, que ahora tiene bien dirigir, Jay Wood, que es una extraordinaria persona, es un extraordinario empresario, es un, apasionado de este deporte, entonces, con esos, con esos atributos, con esas cualidades, difícilmente, venga otra empresa, o otro, otra producción, o otro promotor, a querer ganar un lugar, que tiene bien ocupado, Mister Olimpia. ¿Puedo hacer pregúntales? Wow, es que pensaba, que no me iba a dejar hablar, tengo una pregunta, para usted profe, ok, pregúntame, cuál es la magia, de este gimnasio, profe, yo supe, que usted trabajó aquí, por más de una década, vivió en Tijuana, entrenó, con los Olimpias, cuál es la magia, de este gimnasio, extreme, que los Olimpias, y atletas profesionales, eligen, entrenar, y vivir la pasión, en este gimnasio, habiendo tantos gimnasios, en Tijuana, cuál es el secreto, eso te lo voy a decir, muy fácil, conozco a Gabriel, de hace años, muy buen amigo, y Gabriel, abrió las puertas, a todos los Olimpias, entonces, no nomás, es el gimnasio, es él, lo quieren mucho, yo me acuerdo, que cuando yo entrenaba, venía, Melvin Anthony, ¿te acuerdas Gabriel? Venía, Jerry Stridon, venía, los Chris Camille, Flex, estamos hablando, los Olimpias grandes, en aquel tiempo, ¿te acuerdas? Estábamos aquí, en el stream, y lo que lo hace, la diferencia, este gimnasio, es el equipo, el ambiente, y Gabriel, ha enseñado mucho amor, a sus deportistas, le ha entregado mucho, como dicen, esto es pasión, y no nomás eso, el equipo de él, lo pueden, pueden abrir muchos gimnasios, está bien, pero el equipo de él, tiene las máquinas exactas, que el profesional, ya sea, atleta como, best physique, class physique, tanto que hay ahora, en nuestros tiempos, no había eso, las máquinas de aquí, te pegan exactamente, donde vas a trabajar, y vas a formular, los glúteos, pero, lo que me tiene más impresionado, a mí, es que este se ve más joven, que nunca, y eso a mí, no me está gustando, entonces, hoy voy a llegar, al hotel, y me voy a poner, un atesto travieso, porque sea muy bien, contra, él, ama este deporte, y es el único, el único, que paga, a sus atletas, cuando compiten, eso es para darle un aplauso, es para, admirar, y de su bolsa, porque no tiene patrocinio, entonces, él se esfuerza, a dar mejores trofeos, dinero, y hay veces que, dice, híjole, no saqué lo que invertí, ahí es donde te das cuenta, que la pasión, esto se hace también por pasión, si sabemos que es un negocio, tanto lo limpia todos, pero lo hace por amor, por pasión, a los atletas, y esa es la diferencia, de este lugar, por eso muchos, profesionales, lo visitan, de San Diego, de Los Ángeles, de Arizona, de todas partes, pero lo más bonito de esto, es, que él sigue siendo el mismo, humilde, no ha cambiado, para el nivel que anda, ahora tú le hiciste una pregunta, yo estaba en la Olimpia, y he estado backstage, es un nivel, que todos se ven tan perfectos, todos se ven tan bien, que a mí no me gustaría ser, juez, en la Olimpia, porque, todos se ven, a la bestia, algo bien, pero claro, ya, cuando se pone a posar, notas la diferencia, quien tiene la madurez de músculo, más años, entonces, el Olimpia, es un show, que todo el mundo sueña llegar, lograrlo, y han llegado muchos mexicanos, y respeto para, todos los que han ido, nuestro amigo, que queremos mucho, José Paciencia, Jorge Herrera, Victoria, también, Jacqueline, Jacqueline, todos ellos, mis respetos, Reina, la reina, la que fue de aquí, de Tijuana, y, no nomás es ir a la Olimpia, una cosa es ir a la Olimpia, prepárate, ya estando allá, para mí todos son campeones, porque estás compitiendo, con los mejores del mundo, cabrón, no estás compitiendo, con esta tarde nacional, ya estás hablando, top of the line, diría el gringo, y este lugar, para mí, ha sido, algo muy especial, así es que, si quieren prepararse, tanto, SBC, Class FBC, Body Building, Stream, es el lugar, perfecto, porque él ya conoce, tanto, los pros, tanto el sistema, y todo, y siempre ha vendido, muy buenos productos, no es por nada, pero por ser amigo, siempre ha vendido, muy buenos productos, desde proteínas, vitaminas, todo, es algo muy especial, estar en Olimpia, y el Olimpia no es para, es para todos, pero no para cualquiera, estar ahí, entonces, como ahora, la vio con, y le dice a yo, oye, te era conocido, hace 20 años, papi, para que me prepararas, y en aquellos tiempos, me era cobrado más barato, quien sea, cuánto ando cobrando ahorita, entonces, lo más bonito, es que, tenerlos aquí, en nuestro México, y desde España, ahora que ellos, nos invitan a España, para ir para allá, para grabar con ellos, este lugar, es otro nivel, stream, es el lugar, si quieres prepararte, y si quieres mejorar, en todo tipo de tu vida, Gabriel lo conozco, ha sido un hombre bendecido, ha pasado por altas y bajas, pero, siempre ha salido adelante, imagínate ahora, el nivel que él anda ya, en el Olimpia, ya está, las puertas más abiertas, para Tijuana, para la frontera, y para todos, que les puedo decir, que, el triunfo anabólico, anda con todo, a nivel mundial, así es que, en cualquier parte del mundo, que me estén viendo, y que anden por acá, en Tijuana, no dejen de parar, al stream, bienvenidos, ¿cuánto les cobras del día? 100 pesos nada más, 100 pesitos, no es nada, no es nada, para llegar a este lugar, tan precioso, pregunta, abordando el Olimpia, Gabriel, tú que lo vives, muy de cerca, y en el backstage, ¿algo bien? Sí, ¿hizo bien en retirarse? Yo pienso que sí, definitivamente, creo que están, en el momento justo, para retirarse, recordemos que acaba de ser papá, tiene 29 años, tiene una vida, por delante, ya tiene, ¿qué fue? su sexto, Mr. Olimpia, entonces, creo que es, es una decisión inteligente, y acertada, porque, pues ya le estaban pisando, los talones también ahí, este, lógicamente, el físico se cansa, este, el nivel de competencia, es muy exigente, entonces, yo pienso que, es una decisión, muy, muy acertada, y más que quiere dedicar tiempo, a su familia, además, él ya hizo, pues grandes cosas, y, y tiene muchísimos seguidores, lo que haga, le funciona, este, tuvo la fortuna, de ser Mr. Olimpia, y agradar al público, era una, un ícono, que se estaba buscando, también, entonces, este, creo que, se va a retirar, siendo una leyenda, y, y qué bueno, porque, es muy difícil, o es muy distinto, retirarte, con una derrota, entonces, creo que es una decisión, muy sabia de él, muy acertada, y sobre todo, que está pensando, en pasar mayor tiempo, con su familia, ¿no? Eso, yo lo veo, excelente. yo lo veo como un Dios. Aquí va otra, Gabriel, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué ha decaído, tanto la categoría bikini, y men's physique, decaído, no en cuestión de nivel, sino, en proyección, cuando hace, cinco, seis años, la men's physique, con, ¿cómo se llama el? Jeremy Buendía, era superior, incluso, en fama, al classic physique, y bikini, y bikini era, en cuestión de las, atletas femeninas, el boom, y ahora, es opacada por wellness, ¿qué sucede ahí? Bueno, como, pues, todo es una evolución, ¿no? Todo va cambiando, y, y hay que darle, paso a las, a las nuevas, a las nuevas tendencias, que vengan, entonces, lógicamente, la categoría men's physique, y bikini, son categorías, muy disputadas, muchos atletas, que están participando, pero, para mí, en mi particular, punto de vista, no es lo mismo, una preparación, o un, juzgado, un jueceo, de una bikini, y un men's physique, a definitivamente, un classic physique, o un open bodybuilding, donde entran otros factores, en la calificación, ¿no? Digamos que, men's physique, y bikini, pueden ser más de apreciación, definitivamente, todas son de apreciación, pero, en el momento, que tú ves ya, eh, las comparativas, las comparaciones, entre los atletas, que se están disputando, las categorías, creo que, por ahí viene, eso que tú mencionas, no lo llamemos desinterés, pero sí, que ha venido menos, un poco, la categoría de bikini, y de men's physique, por lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo, al momento, que tú comparas, un classic physique, o un open bodybuilding, a cuando tú comparas, una bikini, y un men's physique, ¿a qué me refiero con esto? Son más de apreciación, o depende, si le gustó, o no le gustó, lo juez, que de trabajo, subjetivo, subjetivo, sí, porque también trabajan, también hacen dieta, es mucho sacrificio, el cardio, todo lo que hacen, lógicamente, no de mérito esas categorías, esas divisiones, pero sí, es distinto al momento, de pararte en una tarima, ¿por qué? Porque, tienes, para un classic físico, para un open bodybuilding, imagínate, todos los detalles, que tienes que cuidar, proporción, simetría, amplitud de clavículas, piernas, pantorrillas, cintura, todo, todo, y todo tiene que ser agradable al parámetro y a los ojos de los jueces, sin embargo, en las otras divisiones, como men's physique y bikini, pues es un poco más el criterio de apreciación, porque los físicos de una bikini son muy parecidos al resto de las otras chicas, si hay algunas diferencias, quienes ya estamos en ese nivel, sabemos notar las diferencias, porque no es lo mismo ver, ver de lejos, una bikini, de lejos me refiero, no siendo juez, o que no tengas el conocimiento, porque cuando las, tú estás viendo con ese criterio, ya que tienes con la, con la experiencia, te das cuenta, la gota del glúteo, los femorales, cómo está la definición, son muchos factores que sí influyen, pero el público no lo ve igual, entonces tal vez ahí venga, en esa apreciación por el público también, tal vez venga eso que tú mencionas, ese pequeño desinterés, pero sin lugar a duda, yo viví en este Mister Olimpia, una gran afición, a lo mejor es lo que se nota, acá de este lado, pero en el momento de estar presente en un Mister Olimpia, en un evento, cualquier evento NPC o Pro League, te das cuenta que hay bastante afición, para todas las clases y para todas las divisiones, no sé si me explico. Y en tu opinión, el público en general, ya no nomás hablando de los que son más hardcore fans, del físico-culturismo, fitness, bodybuilding, sino al público en general, globalmente, ¿cuál es el look que tú crees que es más comercial o que la persona normal se le haría más atractivo para él ser o para lo que le parezca atractivo? ¿Cuál es el de todas las categorías? Híjole, es que ahí el gusto se rompe en géneros, vaya, ¿no? Pero, en mi punto de vista, para mi opinión, un físico más completo, más balanceado, más atractivo, como lo mencionas tú, para mí puede ser, en mi gusto, mi punto de vista, classic physique, y wellness, definitivamente, porque se ven un poco más normales, pero habrá gente que le guste más, las chicas más delgaditas, más, más tipo modelitos, y eso puede ser bikini, o bien habrá personas que digan, ok, pues no lo quiero tan desarrollado muscularmente, entonces van a atender a men's physique, pero definitivamente, pero la categoría reina, la categoría madre del bodybuilding, es el open bodybuilding, lógicamente, entonces, se rompe, se rompe en gustos eso, ¿no? Entonces, como que para los hardcore fans, es wellness, classic physique, y open bodybuilding, y al público en general, que son más casuales, más bikini, más men's physique. Exactamente, ahí sería la tendencia, ¿no? Lógicamente, ya las que son muy, muy fans, pues la woman's physique, y woman's bodybuilding, open bodybuilding, ¿no? Que son las categorías, eh, reinas, prácticamente, de, de Mister Olimpia, o de Pro League. Otra pregunta, ahorita vivimos en una época de inclusión, y esto es un negocio, ¿crees que a futuro podamos ver la categoría men's wellness, la cual, el profe Julián, ese entrenador, ya, ya, está a tope con esa categoría? Amo mis hombres wellness de todo México. ¿Ves que esa categoría pueda seguir creciendo? Probablemente esté después en México, se expanda, ¿le ves futuro? ¿en el Olimpia? Híjole, ¿qué te puedo decir? Eh, ya lo mencionaron, eh, Tyler Mannion, eh, que no, que no está considerada en ningún momento la categoría wellness, más, eh, varonil, pero, pues, todo puede pasar, ¿no? O sea, no, no te sabría decir la ciencia cierta, pero, difícilmente lo veo yo posible, en NPC o en Pro League, y más en un Olimpia, pero, pues, todo puede pasar. Y, ¿no consideras que, ya viéndolo de un aspecto objetivo, es el contrapeso, la categoría mens wellness, que son hombres, con apariencia femenina, al contrapeso de culturismo femenil, que son mujeres, con apariencia de hombre? Híjole, eh, este es distinto, acá, el culturismo femenil, es el desarrollo de la masa muscular, en la mujer, entonces, es muy distinto, a ponerte un wellness, eh, varonil, porque ya se presta, a otras, eh, interpretaciones, ¿no? de ideologías, sexuales, y, si me explico, ¿no? A eso me refiero, entonces, es muy distinto, por eso, no tiene nada que ver, una cosa con la otra, que el, el, mujeres bodybuilding, es el desarrollo de la masa muscular, al extremo, en mujeres, más no, eh, estamos hablando, en el lado wellness, eh, varonil, yo lo veo así, de que es más tendencioso, a, a esos, eh, ¿cómo te digo? ¿cómo te lo puedo decir? A ese tipo de, al homosexualismo, vaya, más, más tendencioso, sin ofender a nadie, ¿no? Sí, lo cortas ahí, esa parte, la compañía, sí, 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 no lo corto, no, sí, lo cortamos a pedazos, déjalo hasta los mujeres, así, así, sí, te acuerdas, checa, ok, la otra pregunta, profe, aquí, adelante, yo pienso esto, estoy de acuerdo con el, con Gabriel, al nivel Olimpia, pero yo sí digo, unos 10 años, ahorita no, va a pegar, más en Europa, esto primero, porque la gente, si tú, otros países, esto parece que es, también en España, en Italia, en Alemania, no empezó en Europa, empezó en Brasil, en Brasil, en Brasil empezó, allá pienso que sí va a pegar primero, ya pegó, ya pegó, wellness, mens, qué, mens, va a pegar allá, porque siempre Europa, en esa área ha sido más abierta, pero, y después va a llegar a México, y para que llegue a Estados Unidos, yo le doy unos 10 años, creo que le voy a cambiar de lugar a mi compadre mejor, creo que le voy a sentar aquí a Mario, no, no, con todo respeto, me gustan mucho las mujeres, pero, pero, ya es tiempo de, de darle la oportunidad a esos, les llaman a esos preciosos, hombres sexys, porque no se me mostraron un branceneño, con unos glúteos, a darme María Purísima, sin pecado concibido, qué glúteos, eh, y yo sé que este me dijo, no profe, cómo de que no, profe, hay que cambiar de tema mejor, hombre, tenía las piernas y la andalas, oye, cortale mi chavo, tenía las piernas y las compis, qué dices tú, señor, soy de este planeta, o me voy a ir con ellos, o me voy a quedar aquí, o qué va a pasar, dice, dice el profe, Julián, que en 10 años, en 10 años, van a andar compitiendo, hasta los robots, de inteligencia artificial, van a andar, sí, 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 robots, androides, no sabe uno, cambiando de tema, por favor, faltan, faltan mexicanos, hay en ese top 5, top 10, en qué categorías, tú le ves más, más potencial a los mexicanos, porque pues, como, como nación, tenemos ciertos estereotipos, ciertas estaturas, cierta, cierta genética, en qué categorías, que tú le ves más potencial al mexicano, más potencial, ahorita tenemos una representante, que le fue muy bien, Mr. Olimpia, que fue Reina Pérez, categoría bikini, le fue muy bien, veo, el lugar, no fue segundo call out, estuvo dentro del primer call out, creo, yo estaba en el backstage, no me, no es de, de, ¿dónde es? De Veracruz, no recuerdo muy bien, creo que es de Veracruz, ok, no, no es cierto, en general la 10, ya es de Veracruz, Reina Pérez, no recuerdo dónde es, este, le fue muy bien, la categoría bikini, potencial, yo veo, Osmar Alaniz, tiene, tiene potencial, Gabriel Aguirre, que es profesional, tiene potencial, tiene que mejorar en poses, pero tiene una estructura muy buena, tiene que seguirse cuidando, este, y creo que las generaciones, que están por salir, van a ser muy buenas para México, recordemos que NPC, en México, tiene poco tiempo trabajando, entonces, tenemos, cuatro años, ya, cuatro o cinco años, en México, trabajando, constantemente, cada vez hay más eventos, NPC, cada vez, cada vez hay más eventos, pro calificadores, a medida que estos muchachos, entiendan, que no pueden llevar un proceso, muy precipitado, van a, vamos a obtener mejores resultados, y también, a medida de que todos, nos involucremos, a apoyar, a estos, futuros atletas, porque si, es un trabajo en conjunto, si, promotores, gimnasios, empresas dedicadas, a la, a la suplementación deportiva, a todo lo que tiene que ver, con nuestra industria, tenemos que, eh, estar, como unidos, con este, grupo de atletas, sobre todo, los top, que van, eh, desarrollándose, en la liga profesional, para apoyarlos, para, eh, hacerlos que cada vez tomen, eh, mayor experiencia, más madurez, o sea, que estén presentes, en eventos importantes, pero, con una buena preparación, y sin querer, anticipar, ni adelantar los procesos, pero siento que vienen, generaciones buenas, yo me he dado cuenta, que, primeramente, teníamos campeones, en clases, y de la, de las, de que salían, de las clases, A y B, ahorita esperemos, llegar a las clases, C y D, para que tengan, un poquito más de estatura, en cuanto a la categoría, Classic Physique, para que puedan competir, a, a mejor escala, en el nivel, porque es bien importante, todo esto, todas las, las cuestiones genéticas, todo, también es sumamente importante, pero, si veo gente, con gran potencial, aquí en México, y creo que, estamos trabajando, para, para lograr eso, y tener, eh, unos, eh, buenos, y más, más representantes, en el Ministerio Olimpia, y lograr, un primer calado, tal menos, ¿no? Natalia Soltero, ¿qué le falta a Natalia Soltero, para el primer lugar? Natalia, no, nada, definitivamente nada, lo que pasa, es que depende mucho, cómo te toque tu line up, y, esta niña, Candy, ay, se me olvidó, se me olvidó el nombre, este, ahorita te lo, confirmo, la verdad, tiene una genética impresionante, tú la ves, una cinturita, una estructura, de hombros, hermosa, unas piernas, o sea, tiene todo, entonces, difícilmente, va a llegar alguien, a revertarle el título, entonces, pero Natalia Soltero, ni respetos, o sea, es una máxima exponente, mexicana, figura, pero de qué estado, mexicana, ¿de dónde es? ahorita lo averiguamos, aquí otra pregunta, Gabriel, me comentas, que en Baja California, no hay censura, si tú compites, en una federación, en otra liga, no te censuran, a lo que tengo entendido, en Sonora, por años, o décadas, hemos sufrido, una censura, y una limitación, de que, hay un, o había un monopolio, el cual, si tú compites, en otra liga, te limitan, así es, así es, y eso afecta mucho, a los atletas, ¿qué recomiendas? ¿cuál es la clave, para que, esa, limitante, todo lo que perjudica, que limites, y censures, a los atletas, ya, ya no exista, ¿cuál es la clave? La clave, que el atleta elija, donde quiere participar, si el atleta elige, NPC, bienvenido, si el atleta elige, cualquier otra federación, adelante, en NPC, estamos abiertos, a que compitan, en cualquier parte, y cualquier lugar, ojo, si, hablando de, de asociaciones, o federaciones, si ellos, restringen, o vetan al atleta, que, porque participó, en cierta liga, ya sea, llámese NPC, o cualquier otra liga, ¿qué va a pasar? Como hemos venido creciendo, y venimos trabajando, desarrollando, y llevando a cabo eventos, que valgan la pena, en producción, en escenografía, en el trato, el atleta, en todo esto, que hemos venido mejorando, entonces, el atleta, lógicamente, va a querer venir a competir, con nosotros, si ese atleta, es sancionado, por su asociación, y no lo dejan participar, realmente, la que va a perder ahí, es la asociación, de ese estado, porque se va a quedar, sin atletas, y el atleta, que es libre, de decidir, donde quiere participar, para ahora, otro punto, muy importante, como asociación, como directivo, de una asociación, de una federación, tú estás, para apoyar el deporte, no estás, para limitar el deporte, entonces, hay que tener cuidado, con esos aspectos, yo creo que, en ningún momento, deberían de vetar, a un atleta, sino todo lo contrario, no deben de arroparlo, y cuidarlo, y tratar de apoyar, a manera lo posible, el atleta debe ser libre, para competir, donde él desee, y si en esos estados, o en esos lugares, llegan a haber una sanción, o no te dejan participar, o te castigan, o no te dejan subir, pues, que ver pasando, día a día, pues se va a quedar, sin atletas, esa asociación, porque, pues el atleta, busca mostrarse siempre, mi recomendación, para el atleta, es, si estás listo, y preparado, súbete, al evento, que desees, que tú quieras, disfrútalo, participa, ve tomando experiencia, para que logres, un mejor nivel, y cuando quieras hacerte, competidor en NPC, o cuando quieras, hacerte competidor profesional, nosotros somos el camino, y somos el único camino, que te va a llevar a Mr. Olimpia, NPC, hacerte profesional, participar en la Pro League, y buscar, buscar tu calificación, a Mr. Olimpia, que es el sueño, de todo atleta. Así es, buenísimo. Gabriel, dentro del culturismo natural, ya se está, implementando, o se va a implementar, en la NPC, ¿qué piensas de ello? ¿Qué piensas del culturismo natural? ¿Tiene futuro en el Olimpia? ¿Ya viene fuerte? ¿Qué es lo que sigue? Buena pregunta, precisamente, no quiero adelantar mucho, pero ya estamos trabajando fuertemente en México, fuertemente, y lo digo fuertemente, porque, ya estamos por confirmar el primer evento, los primeros eventos naturales en México, de la NPC, próximo año, vamos a hacer la primicia, más aquí se los voy a decir, Extreme Bodybuilding va a tener su evento natural, un día antes, de todo, nuestro, a desarrollar nuestro evento, estamos haciendo todos los ajustes, todas las, todos los trámites, todo lo que haya que hacer, para generar los eventos naturales, esto en, en co-asociación con Frank Díaz, y Ryan de Toronto, Canadá, de Canadá, para llevar a cabo estos eventos naturales, vamos a iniciar en Metepec, Estado de México, en Lion Hair Classic, va a haber un evento natural ahí, y, pues, el siguiente evento sería, lo que es Extreme, pero va a ser Tijuana Naturals, y estamos trabajando, de ahí seguiría Cancún, con otro evento natural, con miras a un pro calificador natural, para que vayan al Ben Wader Natural también, pero ya, eso es a futuro, este próximo año, únicamente serían eventos regionales, y, este, estamos trabajando muy, muy duro, de hecho, tenemos pláticas muy, constantemente, llamadas, videollamadas, ahí, para hacer todos los ajustes necesarios, para traer a ustedes, por NPC, a través de nosotros, estos eventos naturales, así es que, es una primicia aquí, para el tribo anabólico. Y lo más triste, es que yo no puedo entrar, porque yo no soy natural, pero voy a apoyar, yo no puedo ser natural, tengo internet de travieso, ¿y qué hago? Hablando de, de culturismo natural, y de la juventud, siento que, a comparación de hace 20 años, cuando yo empecé, hoy en día, los morros, ya tienen el internet, el TikTok, todas las redes sociales, al alcance de la mano, y, pues hay, hay muchos, muy adolescentes, muy jovencitos, que quieren empezar con química, a ver, ¿a qué edad, tú crees, que sea, bueno, empezar de entrada, en el gimnasio, como, tomártelo en serio, como para pensar, a competir en un día, ¿cuándo es, muy joven, cuándo es suficiente, cuándo es, buena edad? Para mí, una buena edad, sería empezar a los 14 años de edad, empezar a ejercitarte un poco, irte llevando poco a poco, ya después de los 18 años, puedes empezar a competir, en NPC es a partir de los 18 años, este, digo, puedes empezar a preparar, desde los 14, 15 años, mi recomendación, es que todo, trates de sacarlo, natural, que vayas, que tu cuerpo, dé lo que tenga que dar, si tienes una buena asesoría, si tienes un buen coach, si tienes una buena salud, o sea, son muchos factores, si eres un buen descanso, tienes un buen entrenamiento, una buena comida, si te vas a dedicar de lleno a esto, y tus aspiraciones son grandes, tal vez puedes utilizar algo de química, más delante, no la recomiendo temprana edad, mucho menos, menores de 20, 18 años, para nada, que se mantenga naturalmente posible, posible naturalmente, lo más largo del tiempo que puedan, y lógicamente, pues sabemos que para el nivel competitivo, pues si implican otros factores, pero eso, dependerá mucho de cada quien, mi recomendación es, no aceleren los procesos, vayan despacio, vayan con calma, vayan poco a poco, haciendo que su cuerpo responda, que su cuerpo madure, acuérdense que no por más, química, no por más, cosas que hagas, no por más proteína que tomes, vas a desarrollar más, entonces, es un proceso, es un proceso, que tienes que aprender a, a vivir, un proceso que tienes que aprender a, a saber llevar, y eso es lo más importante, que primeramente, es la salud de por medio, entonces, yo soy el único, que empecé a los 18, porque se me cayó el pelo, pero aquí estoy, pero sabes por qué, en la mundial, porque yo soy extraterrestre, extraterrestre, anabólico, y anabólico, y anabólico, Gabriel, otra pregunta, aquí va, una, interesante, llegar a la Olimpia, te abre las puertas, económicamente, ya el mundo está, a tus pies, como muchas veces piensan, o hay que, trabajarle duro, seguir, no, es como todo, o sea, puedes ser campeón Olimpia, y puedes no hacer nada, en la vida, o sea, tienes que trabajar, tienes que, sacarle provecho, a lo que, a lo que has logrado, al triunfo, al triunfo que puedas haber adquirido, hay que saber aprovechar, las oportunidades, si te hiciste, Mister Olimpia, igual puede que no se te den, muchas cosas, o sea, no, no te garantiza, un éxito económico, también, influyen muchos factores, carisma, este, trabajo, perseverancia, cuestiones, mentales, que te enfoques, o sea, híjole, son muchas, muchas cosas, y ahorita, como estamos viviendo, un mundo también, que dependemos tanto, de las redes sociales, que seas un buen influencer, en ese sentido, para que puedas generar, entonces, son muchos factores, ser Mister Olimpia, no te va a garantizar, que te va a caer todo el cielo allá, tienes que ganártelo, tienes que trabajar para ello, y de una manera inteligente, y seguir tocando puertas, ¿no? Sí. No porque eres pro, van a ser dinero, seguir tocando puertas, y se abre una, si se cierra otra, se abre otra, es que ser Olimpia, bueno, en mis tiempos era más duro, Fabio, tú lo sabes, en los tiempos de, de Flex Wheeler, de ellos, para agarrar, que siempre ha sido el pise allá, para agarrar una pro car, yo vi a Melvin, que compitió en el 96, 97, 98, no puede ganar el USA, y el pobre, después de cuatro años, una simetría y una genética tremenda, y el mejor posador, que lo sabemos que Malvin André, fue el mejor posador, por una década, y de ahí se lo, y Camali, es lo que hablaba ahorita, de competidores, no había, cambió mucho, sí, es lo que hablaba ahorita, de esa elite, antes, es un privilegio, y ahora, tenemos gente como Gabriel, que apoya, el NPC en México, porque, en aquellos tiempos, ellos batallaban, tanto Kevin Lebron, a todos ellos, no crees que, fue fácil ganar la, la pro car, no, no, tuvieron que competir, y es un negocio, y como les, se les ha platicado, yo entré a la oficina, de Joe Waiter, perdón, yo entré a la oficina, de Joe Waiter, y cuando, cuando entro a la oficina, de Joe Waiter, entra Kevin Lebron, y Joe Waiter, pues yo también, yo le agradezco, Joe Waiter, Joe Waiter, que paz, descanse, y hace, oh, beautiful biceps, y yo dije, José, y entró, Kevin Lebron, entró, el alemán, ¿cómo se llama? Hunter, Hunter, entraron los tres, y ya se fueron con él, y le dijo, y yo escuché, cuando le dijo, a Kevin Lebron, don't worry, en el segundo lugar, no te preocupes, le dijo, este es un negocio, yo soy tu papá, vete a competir, a Europa, te va a ir mejor, pero no te apures, te vas a retirar, pero vas a hacer, el dinero que no vas a hacer, en el Olympia, porque los tiempos, que estamos hablando de 1996, 97, no daba mucho dinero en el Olympia, tú no sabes, no daba mucho dinero, era nada más de, era nada más de contratos, y revistas, y todo eso, imagínate, ahora, gracias a gente como, Gabriel, la operación del PC, a nivel mundial, se han abierto puertas, para los deportistas, y están dando, mucho más dinero, que en los tiempos de ahora, ahora, mucha gente dice, oye, pero, ¿cómo es posible que, que al, al Open dieron 600 mil, y a, y a quien, y al Classic, 60 mil, ok, te voy a explicar, por qué, porque en las Olimpias, en Las Vegas, el Open, siempre va a ser, el Open, va a ser el que baja la gente, y la, a Women's, ¿cómo se llama, Wildness? Wildness, ese, la gente viene, todo el mundo realmente, a esos 12 eventos, al Open, y a las brasileñas, papi, entonces, es que el Classic, se sostiene mucho, de una sola persona, es el problema, mira, y ya está vacante, y ya está vacante, ese título, para el próximo año, exacto, en 10 años, sí creo, que van a pagar mejor el, ¿cómo se llama? Classic, sí, pero, Alan, la industria del fitness, y físico, culturismo, abarca muchas cosas, en México, los, no sé si les quieres decir, iconos, los más famosos, los que mueven más números, esta gente, como Bell Cast, Axel Guerra, o, incluso ese es su amigo, Daddy Ayoli, Daddy Ayoli, son los, ¿qué palabra se llama? Se mueven masas, se mueven, mueven masas, pero no han ganado nada, ¿qué merece más respeto, el generar muchos números en internet, o ganar un concurso, que, 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 en tu opinión, que es más importante, o que tiene un más, un legado más grande? No, pues, definitivamente ganar un título, un título Mr. Olimpio, imagínate, yo no sé de qué personas me estás hablando, no los conozco, entonces, pero si me hablas a mí, háblame un Phil Heath, y un Ronny Coleman, depende, o sea, este, para mí eso es, reconocimiento, eh, valor, tiene mucho valor, y mucho respeto, al trabajo que han dedicado para eso, porque mucha gente se puede poner atrás de una pantallita, muy a gusto, y, y ganar cientos de seguidores, diciendo cuanta cosa, y eso, pero, no tiene un trabajo arduo, una dieta, una disciplina, un, imagínate nada más las horas de sacrificio, los sufrimientos, todo lo que pasa a cada atleta, cuando, puede tener mucha suerte alguien atrás de una, de una pantalla, vaya. Exacto. Última pregunta, para despedirnos, ha estado bueno, eh, he aprendido bastante. Y, mira, vamos a volver a lo mismo, yo, para todos los que están viendo en España, en Italia, en Brasil, en el mundo entero, el Olimpia es el Olimpia, Around the World, Around the World, en inglés, ahorita estamos en la frontera, todo queda un poquito en inglés, Around the World, internacional, el Olimpia siempre va a ser el Olimpia, Arnold Classic, siempre va a ser Arnold Classic, pero yo creo, que por mucho dinero que tenga Arnold, nunca se va a comparar con el Olimpia. ¿Estás conmigo? Estoy contigo, Diego. ni a punta de billetazos, profe, un millón que llegue. es que si Arnold, el año que atrás dice, pues voy a pagar 700 mil dólares, ya, si yo pago 800 mil, ya se la van a llevar. ¿Y es bueno para la competencia? ¿Para los atletas? Bueno, pero otra cosa, van a subir los precios, si tú piensas que ir a Larno, y te vas a sentar enfrente, te va a costar 500 dólares, ¿no, mi rey? No, no es verdad. 500 dólares es una hora atrás. Así es. Allá abajo te va a costar, ¿de 2 mil dólares? ¿Sí o no? Exactamente. A 1.500 en boleto. Así es. Los precios de, Gabriel, los precios de la Olimpia, ¿estar enfrente, o estar hasta atrás? ¿Cómo es la diferencia? Sí, sí es gran diferencia, ahí lo manejan como Gold VIP, Cyber VIP, y entradas generales, no te sé decir exactamente de los costos en este momento, pero una idea puede costar 1.500 dólares por los dos días, tal vez. No estoy seguro, porque realmente, pues no compré boleto, ¿verdad? Pero sí, más o menos eso. Y referente a lo que dice aquí el profe Julián, definitivamente, el título de Mr. Olimpia es el título de Mr. Olimpia. Como me la quieras poner, no va a haber evento que le llegue a Mr. Olimpia. Realmente, el Arnold, pues sí, es el Arnold, como dice el profe, y hasta ahí, pero el que todo atleta aspira, el título más significativo para un bodybuilding o para un classic físico o para cualquier atleta que esté en la liga profesional o en el NPC, un título de Mr. Olimpia es la corona máxima. Es como decir, la Copa del Mundo o el Super Tazón. Definitivamente, no hay vuelta de hoja. Ya se la rizó. Es la primera vez, aquellos que lo están viendo a nivel mundial, yo nunca había visto y he ido a tres Olimpias backstage, un, ¿cómo le llaman? El trofeo de oro hermoso, las medias más grandes, los anillos, los anillos, y el dinero que dio, Independientemente, independientemente, te voy a decir algo, aunque no tuviera dinero, Olimpia, aunque no pagara bolsa, el título de Olimpia, es el título de Olimpia. Definitivamente. Es un legado de Olimpia. Son 60 años de Mr. Olimpia, fue un honor estar ahí, un honor haber trabajado. No se va a comparar con él. Pero sí, además, el señor Jay Wood es una persona, una finísima persona, una finísima persona. Más que tú, no puedes ser, mi güey. Ahora le puedo. Amigos, nos despedimos, quiero agradecerte, Gabriel, que gimnasio tan fregón, y como amigo, la verdad, mis respetos, una gran persona eres. Gracias, gracias. Bueno, ¿va a ver cotorreo o qué? A ver, ¿a dónde vamos ahorita, a cenar? ¿A cenar? ¿Qué? Tacos, esto no puede comer. ¿Y eso, mirada, qué es? Ah, si quiere comida china, al buffet. Mi rey. No, no, ya párale, que no es que tengo que bajar de peso. Claro. Mañana va a levantarme temprano, estaremos, para todos aquellos, el trío anabólico, estará a las seis de la mañana, entrenando, si gustan, vengan a vernos, y vamos a hacer cardio, si quieren venir, para, tenemos camisas para ustedes, estaremos a las seis de la mañana, aquí, en el stream, haciendo cardio y pesas, si quieren una rutina, vengan a vernos, en el stream, Anabólico, apriéteme, y va a estar el guapo. ¿Estás seguro, estás seguro que a las seis de la mañana? ¿A las seis? ¿Te vas a levantar? Yo me levanto así. Seguro que te vas a ir durmiendo esa hora. Vamos a ir temprano, doble vise, doble vise, rucha, porque el, grope, no se va a quedar atrás, ta 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 ta, vamos, apriétale, apriétale, ganes, nos amamos, ánimo, ánimo, entre nosotros, si hay química, ¿listo para el Hong Kong? si, oye, ¿listo para el Hong Kong? oye, quiero comer, aquí entra, ¿no? 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 ¿no?